Esta actividad se enmarca dentro del programa de prevención e intervención sobre el asentismo escolar del Ayuntamiento de Cartagena. Con el nombre Mejor con tu apoyo, estamos aquí por segundo año consecutivo para agradecer la implicación del GIMBI Cartagena con este proyecto que busca el acompañamiento y la motivación para que la asistencia a clase de los niños y niñas sea diaria y positiva. Buscamos poder mostrar a los estudiantes de las zonas más vulnerables del municipio la importancia de asistir a clase a diario para mejorar su formación, no solo académica, sino también personal, su participación activa en la sociedad. El pasado curso escolar comenzamos esta colaboración entre la Concejalía de Educación con el programa de prevención e intervención sobre el asentismo escolar y GIMBI Cartagena. Y tal fue su aceptación que este año repetimos. Este curso apadrinan al CEIP Vicente Medina, uno de los centros de atención educativa preferente de nuestro municipio. Al encuentro asistirán cerca de un centenar de escolares que irán acompañados por sus familiares, profesores y técnicos del programa de prevención e intervención sobre el asentismo escolar. También se hará un reconocimiento público a 14 alumnos del centro que han mejorado su asistencia respecto al año anterior. El deporte, como todos sabemos, y en especial el fútbol, es un referente para los escolares, que quieren seguir los pasos de los deportistas favoritos e incluso imitan sus actitudes y comportamientos. Por ello, subrayamos la importancia de contar con grandes equipos como los que se enfrentan en ese encuentro. Durante estos meses, diferentes jugadores y parte del equipo técnico del club han visitado el colegio realizando diferentes actividades con los niños. Han participado en actividades en el centro, realizando juegos en el patio con ellos, visitando las clases, elaborando pancartas con los alumnos para los partidos. También hace unos días, los escolares asistieron a un entrenamiento del equipo en el Palacio de Deportes, toda una aventura para ellos, pues el equipo les facilitó el transporte con el autobús que lleva su nombre. Y eso para ellos fue un auténtico regalo. Desde el propio centro pusieron también en marcha un concurso para fusionar el logotipo del GIMBY y del colegio, cuyo resultado podéis ver impreso tanto en la pancarta como en las camisetas. Que hoy tenemos aquí, ahí está la camiseta que podéis ver el logotipo. Al igual que también una iniciativa musical y original que reservamos como pequeña sorpresa para el mismo día del partido. Eso lo veréis allí. Animamos desde aquí a toda la sociedad cartagenera a llenar el Palacio para animar al equipo y dar visibilidad a la importancia de la educación como base para el día de mañana. Y la verdad que, bueno, es un lujo para mí poder estar aquí presente y, como ha dicho la concejala de Educación, hemos hecho diferentes actividades y lo más importante de todo es que todos los jugadores han pasado por el colegio y cada vez que iba cada uno de ellos, todos los niños estaban esperando ese momento. Entonces, para nosotros es muy importante. Después nos iban diciendo que la fluencia del centro, que los niños estaban yendo, iba mejorando, estaban yendo, existiendo más a clase. Entonces, bueno, eso lo que también nos hace para nosotros es seguir estando, haciendo cosas. Entonces, hemos hecho dentro de las diferentes actividades, como bien ha dicho, los niños han venido al Palacio, han entrado con nosotros, hemos hecho un entrenamiento para ellos, han hecho tarjetas navideñas, han colaborado los jugadores haciendo las pancartas que van a venir al siguiente partido para vernos y han estado todos ayudando. Entonces, por suerte, tenemos esa posibilidad. Dentro del deporte hay valores que tenemos que transmitir a los niños y mediante el club lo estamos haciendo y lo estamos consiguiendo. Bueno, yo solamente quiero agradecer porque en este caso, la verdad es que desde la Concejalía de Educación se han volcado con este proyecto a través del programa de Asentismo. Quiero agradecer a la Doña, aunque yo hoy no haya podido estar aquí, porque se ha implicado al máximo, ha venido al colegio, pues, 900 veces, con muchísimas cosas, 2.000 correos, tanto en este programa a través del GIMBI como en otros con agendas, con muchas cosas, que era un poco lo que pedimos, que no sea todo tan burocrático, sino acciones, que hagan que nuestros alumnos cojan vínculo y eso es lo que han hecho con el equipo. Cada vez que han venido, pues, ya saben, si tenían que entregar una taza al jugador, ya eran ellos, y eso, ese día tenían que ir. Entonces, cada día que hemos conseguido que vengan, para nosotros ha sido una ganancia, así que muchas gracias a todo lo que es la Concejalía de Educación. Al equipo del GIMBI, todos los jugadores son increíbles. Como profesionales, jugando al fútbol, un 10. Pero es que viniendo al colegio con los niños, tratándoles, Rafa, bueno, no sé qué decirte, todo atenciones, todo perfecto, todo maravilloso. Y Sonia y Carolina, pues, también que han estado el equipo de comunicación que está detrás en todos los detalles. Y no quiero olvidarme de mis profes, que sin ellos, mis profes de Educación Física, que son los que también han estado trabajando, ayudando, montando, ensayando, preparando, tanto Tino como Juane, que son los profes que lo han ido llevando, pues, un 10. Y muchas gracias. Que se repita que yo lo recomiendo al máximo. Muchas gracias. Bueno, pues, yo para finalizar, lo que sí quiero es decir unas palabras un poquito al equipo de asentismo de la Concejalía de Educación, que quiero agradecer vuestra labor, que creo que vosotros por mí mismas, hablo como chicas porque ahí no hay figura masculina, un 10, me refiero a este equipo, que trabaja por el asentismo con todo corazón, con el alma, y que realmente creo que no necesitáis a nadie que os lleve porque vais solas. Por supuesto, agradecer también la implicación del GIMBI, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, la implicación también de María Jesús, en este caso, de los colegios. Creo que es muy importante que tanto a nivel institucional, como los equipos que tenemos aquí en Cartagena, como los centros educativos, se fusionen, se unan, y no solamente, en este caso, para la prevención e intervención del asentismo, que es algo clave, que tenemos que dar visibilidad con estos actos, que creo que se suma y que nadie debemos olvidar, hay que poner o darle la importancia que merece, sino seguir sumando acciones, eventos de la mano de la Concejalía de Educación con todos los centros educativos del municipio de Cartagena para ir creciendo y que realmente seamos capaces de demostrar los centros, las grandes iniciativas y lo que somos capaces de hacer, los equipos que ponen no solamente la parte deportiva, sino el corazón y el alma en todo lo que hacen y se implican con los alumnos, que ellos, a fin de cuentas, son grandes ejemplos para nuestros escolares, y luego, por supuesto, la Concejalía, que siga siempre yendo de la mano de todos los colegios.